Hola, buenos días. Hoy estamos en el campo otra vez. Siempre estoy en el campo. Hoy es domingo y hoy voy a hablar en plan místico, en plan filósofo. Y voy a hablar de la percepción. ¿Por qué? Porque ya llevo un año aquí, más de un año aquí en España. Y tengo miedo de que deje de ver lo bonito de España. Tengo miedo de no poder apreciar lo que tenemos aquí, lo que tengo. ¿Por qué? Porque en la mente estoy sudando y me está escociendo los ojos un poco, el sudor. Lo que pasa en la vida es esto, que cuando vemos una cosa por primera vez, realmente esa es la vez en la que la vemos verdaderamente bien. ¿Qué quiero decir? Que cuando un niño ve algo por primera vez, no tiene ni idea de lo que es. No tiene referente ninguno. Entonces un niño ve algo y realmente lo ve. Luego pregunta, ¿qué es eso? Y alguien le dice, es un árbol. Y en ese momento el niño deja de ver esa forma y empieza a ver un árbol. Entonces cuando tenemos un nombre, un referente, no vemos la cosa en su totalidad. ¿Me explico? Es como vemos la versión que tenemos en la mente de lo que es esa cosa. Vale. Os dije que iba a hablar de un filósofo. Bueno, también lo que pasa en la mente es esto, que la mente es muy, 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 muy buena en cuanto a ahorrar energía, ahorrar atención. Es decir, que si no es necesario ver algo, si no es necesario, pues la mente lo apaga. En cada momento de nuestra vida tenemos millones de estímulos, tanto internos como por fuera. Y no podemos manejar tantos estímulos a la vez. La mente sí, pero nosotros no. La mente consciente solamente dicen que puede manejar nueve cosas a la vez. nueve estímulos distintos. Pero la mente inconsciente puede manejar millones, millones, lo que sea. Entonces lo que hace es la mente apaga todos los estímulos, menos los más importantes, por ejemplo. Así que lo que pasa es que cuando tú has visto una cosa más de una vez, tu mente hace esta pregunta. Vale. ¿Hay algo más que puedo o que pueda aprender de esta cosa? ¿Hay algo más que haya? Y si la respuesta es no, pues es una colina. ¿Qué vas a aprender de una colina? Pues ya, dejas de verlo. ¿Me explico? Si cuando tú haces el viaje a tu trabajo cada día en el coche, cada día, la primera vez ves todo. Oh, mira, una fábrica. Oh, qué interesante. Un restaurante ahí. Después de hacerlo tres, cuatro veces, no ves nada. ¿Por qué? Porque no hay nada más que aprender. Oh, así piensa la mente. Y el trabajo de la mente es hacer que tu trabajo sea mucho más fácil. Si en cada momento estabas así, oh, Dios, oh, has visto. Te volverías loco. Y eso es lo que pasa con la gente que se llama Idiosabón. Que esa parte de su mente no sabe apagar los estímulos y entra todo. Y ellos tienen una especie de sobrecarga. Son súper dotados y a la vez locos de remate. Bueno, entonces estamos en una batalla constante con la mente. La mente está apagando todos los estímulos innecesarios, pero a la vez estamos perdiendo lo bonito, porque no lo vemos. ¿Sí? Y está. Estamos rodeados de cosas, de belleza, de milagros. En cada cosa, en cada pieza de la naturaleza hay un milagro pasando. Pero si queremos verlo, tenemos que hacer algo diferente. Porque la mente lo va a apagar. Entonces, este es lo que estoy en ello. ¿Qué hago para seguir viendo lo que tengo? Pues, llevo mi cámara, porque cuando yo tengo mi cámara, a veces no grabo nada los domingos. Pero estoy como atento. Tengo la mente abierta. Estoy buscando cosas de interés. Entonces, sí, veo. Veo muchas cosas, pero también a la vez estoy perdiendo. Por ejemplo, hay una sierra allí de montañas y yo recuerdo que las primeras veces cuando yo iba hacia la sierra, me entraba una especie de asombro de qué bonitas esas montañas. Ahora las veo y yo tengo que como decir, mira, estas montañas son muy bonitas, míralas. Y luego empiezo a verlo. Pero si no, es como si montañas de toda la vida. ¿Sí? Entonces, para ver las cosas, tenemos que quererlo. Y es fácil hacerlo. Solamente, por ejemplo, por la mañana podemos levantarnos y decir, hoy yo quiero ver diez cosas de belleza. Yo quiero ver diez milagros. Quiero ver diez cosas súper interesantes. Y con ese plan, ese programa, que es lo que es. Tu mente te los va a dar. Tu mente va a hacer que veas, porque allí están, están todo el día. Pero tu mente te va a dar esa oportunidad de ver algo. Pero tienes que pedirlo. Tienes que pedírselo a la mente. Si no, no ves nada. Ves la misma cosa. ¿Sabes qué decimos? El 80% de lo que decimos hoy, hemos dicho ayer, el 80% de las palabras, las frases, es que no somos muy originales. Pero si pudiéramos ver diez cosas nuevas, diferentes, cada día. Eso sí. Eso cambiaría el ritmo, ¿no? Bueno, eso. Nada más. Es lo que hago yo, porque yo no quiero perder esta belleza. España es un país de belleza, de paisajes fenomenales. Y yo quiero verlos. Siempre, siempre. Bueno, voy a seguir hacia Ucela. Hasta luego.